Avanzamos en los últimos años y se hicieron un avance enorme, absolutamente enorme, y se crearon marcos legales que le permiten a tanto a los gays, a las travestis, a la gente trans, bueno, absolutamente a todos mejorar de alguna forma en lo que significa que te reconozcan los derechos que tendrías que haberte reconocido nunca, eran naturales. Pero ese marco legal no quiere decir que sea aceptado por todos, y ese marco legal no quiere decir que la gente ahora haya cambiado su actitud frente al mundo gay, trans y todo lo demás. Nada de eso, porque en la primera de cambio te gritan puto de mierda. Yo me pongo a discutir con una persona que puede ser vecino de mi casa y a los dos minutos de la discusión me dice que me va a mandar preso para que me hagan en la cárcel lo que yo me gusta. Así que no es tan así. Por ejemplo, yo acepté las reglas del juego y me casé porque tenía la posibilidad de que el marco me daba a mí la posibilidad de que la persona que estuviera conmigo el día que yo no estuviera estaba desprotegido, o yo, o todo un montón de cosas más. Y sin embargo, después politizaron el tema y yo soy una basura número uno porque tenía que haber seguido votando al frente que fueron los que votaron la ley. Y otros también votaron la ley, no solamente desde el frente. Déjame terminar porque ahora agarré yo el latín. ¡Va, Sergio! ¡Va, repa, mala bola! Como te digo una cosa de avance, que hubo una voluntad política para avanzar y todo un montón de cosas, también te digo que los movimientos se dejaron usar políticamente. Ah, eso también. Y esa es una cosa que no se la voy a perdonar. Porque yo, que diré que los movimientos gays, lévicos, trans y todo lo demás. Es decir, una cosa es luchar por los demás. Se dejaron usar políticamente. Exactamente. Y todos tenés que ser de izquierda, si no, no vale la pena. Y si no, no es la cosa. Si no es así. Que hay mucho más libertad que hace 20 años atrás, que hace 30 años atrás, cuando directamente tenías que estar escondido y cuando ibas a un boliche como había, con boliche como contramano, con demás, te llegaban la policía, había una raza y te llevaban a todos presos. Sí, hay mucho más libertad. Pero la vida no es solamente andar agarradito de la mano dándose besos y diciéndose te quiero y la gente viéndote porque lo podés hacer. La vida es mucho más. Es las posibilidades de desarrollarte. Y que no te discriminen. Eso es lo que hay que lograr. Porque yo me casé después de estar años de pareja. Pero a mí nadie me usó. Yo no me dejo usar políticamente. Y lo lamentable del tema es que el tema lo hayan politizado de la forma que lo politizaron en los últimos tiempos. Fui el gordito puto cuando era un niño. Fui el gordo de mierda puto cuando estaba en el liceo. Me fui del país y pude ser un tipo libre y realizar y hacer una carrera. Volví y seguí siendo. Saquen a ese gordo puto de la televisión y de la radio. Y las cartas llegaban a los directores de las instituciones donde yo trabajaba para que me echaran. Así que a mí nadie me va a decir a mí acá que yo estoy hablando porque me gusta o porque no. No, no, no. Estoy diciendo lo que viví. Y lo sigo viviendo. Porque hoy todavía hay gente que a través de las redes se da el lujo de decirme. Gordo puto, callate la boca. Cuando hay procesos políticos. Y lo terrible es que no soy más gordo. Lo terrible es que no soy más gordo. Figue, figue, figue. ¿Por qué me siguen diciendo gordo? Figue, figue, figue. Hubo una agenda de derechos. La promovió el Frente Amplio. La promovió básicamente el gobierno de Mujica. Y se lograron cosas. ¿Qué fue todo gracias a ellos? Bueno, que sería una exageración. Hubiera sido de otra manera y quién lo sabe. Se avanzó. Y se avanzó políticamente. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. ¡Sotelo! ¡Sotelo! ¡Democrático, Sotelo! Como dijo un amigo, las nubes pasan, el azul queda. Yo no tengo vocación de perro homosexual.